¡Chumas! 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 Guacho, estaba acá en el estudio, recién acabo de llegar, y me llega una notificación de que el Deto se acaba de tatuar mi fucking firma en el brazo, y que honor, amigo, que una leyenda del frista argentino llegue tu firma en el brazo, es una locura, guacho. Yo me metí a la batalla por playar un mundo cuando era re pibe, y el Deto era super mal en ese mundo cuando yo era pibe. Entonces, que honor máximo. Deto te amo, hermano, gracias por esto, que honor, me quedo de jeta, sabes que te quiero mucho y te agradezco porque siempre me incentivaste y empujaste un montón, papá. Te quiero muchísimo, es un honor altísimo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, ya que estamos subiendo videos todos los días.